¡Madre mía! ¿Qué tal chicos? Bueno, ya veis lo que tengo en las manos, las nuevas Avalon Gladius, unas réplicas que pudimos ver en la IWA personalmente, y son unas réplicas que simulan una PDW, una personal defense weapons, unas armas pensadas para estar entre la categoría de subfusil y carabina, que usa munición compacta y que sus cargadores son especiales, como podéis ver. Así que os voy a contar cositas de esta réplica que vais a ver es muy molona. Como principal novedad de esta réplica, como podéis ver, es el color, es un color gris azulado, un navy grey, que le da un aspecto a la réplica muy renovado. Característica principal también es el guardamanos, que es de aluminio CNP y que está fabricado en una sola pieza. En este modelo de Avalon, la Avalon Gladius QRS ha puesto el pistolete y es lo único que ha puesto en esta réplica. Algo sorprendente, ya que en los últimos modelos de Avalon tenía la costumbre de tanto la culata, el pistolete... En este modelo vamos a encontrar un gatillo recto, como en casi todos los modelos de Avalon. Bueno, para gustos colores, ¿no? El gatillo recto mola, pero igual, a de rayos, sería algo que yo cambiaría. La réplica consta de mandos ambidiestros, tanto el selector de tiro como el botón de expulsión del cargador. Es ambidiestro, con lo cual, tanto diestros como zurdos, vamos a poder usar esta réplica. La réplica lleva un centrador de cañón exterior que simularía el tubo de gases. Como podéis ver, es de color dorado y es bastante llamativo. Hay mucha gente que se lo quita. Bueno, yo en este caso se lo dejaría. No es una réplica que por esto vaya a dejar de ser más llamativa. Con lo cual, ya que molamos, pues molamos al 100%. La culata es una culata, creen esto, con sus posiciones. Además, la anilla porta fusa la podemos mover tanto de derecha a izquierda, según seamos diestros o zurdos. Al abrir la réplica nos hemos encontrado porque tiene cambio rápido de muelle, pero para ello hay que sacar todo el llargo, con lo cual, los cambios rápidos ya quedarían entrebichos. Además, monta la característica Mappel Leaf, una goma de hop-up que, la verdad, aumenta bastante la distancia de la réplica. Además, monta un micro-mosfet, con lo cual, podréis montar baterías de 11,1. En este caso la hemos probado con 7,4, ya habéis visto al principio del vídeo que es brutal, así que con 11,1 puede ser demasiado. Las características principales de este modelo son los cargadores de 5,95 que usaría el modelo real, pero que, en este caso, la parte superior ha sido adaptada para que coincida con los de M4 y así poder usar cargadores de M4 en la réplica. Bueno, chicos, y ya habéis visto el crono, son 395 cps de media, si quisiéramos jugar con esta réplica, cambiar muelle sí o sí, y un ROV de unos 871 disparos con una batería LiPo de 7,4, aunque una de 11,1 yo creo que llegaríamos a 2.000 y pico, y que es una cantidad de disparos bastante cebada. Y esto es todo lo que os puedo contar sobre la nueva Ballon Gladius. Ya sabéis que podéis ver más novedades en el canal de 020, si no estáis suscritos a suscribirse. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, dejarlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chicos.